¡Déjate! Me voy a hacer un pedazo en una tetición ¿Por señor? Solo porque estamos perdidos y le voy a hacer caso ¡Me voy a hacer un pedo! Si le caigo y me mato ¿Ya? Yo voy a responder Le vuelvo a responder Pero ahora subo así ¿Y? ¡Déjate! ¡Déjate! ¿Ya? ¿Nos vamos? ¡Déjate! ¿No, quéια algo es lo que ej da ? ¡No, quéático es lo que lo que hacemos! ¡Déjate! 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 Hola, ¿f甚麼sDowns? ¡A你在 de ahora? ¡Achí-D vertex! ¡Que se va! Oiga, tú quieres perder el tren. Camina, tú hazla adelante. No, 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 no. Hazla adelante del tren. Camina y esto gira. El balón tardará el tren. Porque están todos hispados. Los de alaños. El balón. Cala con voz de alo. Los de alaños. Todos mis jóvenes comandadaz. Sonidos de cilindros. En espectadores de ? Los Mic consiguió. Sonidos de barren. Los caras sonidos de un método. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!